En la noche de ayer se daba el pistoletazo de salida a la segunda edición del CineFan Festival de Úbeda con la actividad La Noche de los Cortos, que aún no en el Teatro y del Cinema, muchos aficionados del cine de la localidad que no quisieron perderse este inicio de un festival al que han llegado ya actores como David Proust y Paul Blake, a los que esta mañana veíamos por la ciudad. Antes el director Pablo Lozano nos daba la última hora de este CineFan. Desde ayer por la noche, jueves, que empezamos con La Noche de los Cortos, empezó el CineFan Festival, lo cual es una alegría, porque cada edición, como tú has comentado, es mucho trabajo, mucha dedicación. Y bueno, empezamos CineFan Festival, además esta noche la gente ya está disfrutando de ese paseo de la fama, de esos más de medio centenar de personajes que están en el Teatro y del Cinema. Y además en breve empezará el CineFan Concert Series, concretamente donde sonarán las bandas sonoras de las series más populares, como son Juegos de Tronos, como son Sherlock o The Pacific, Hermanos de Sangre. Bueno, pues la organización y los voluntarios están haciendo un trabajo excepcional y bueno, esperamos que todo vaya bien en los dos días que nos quedan. Serán muchas horas de actividades durante todo el fin de semana y que esta noche tienen un atractivo especial con un concierto de música de series que tiene a priori una muy buena pinta. La verdad que hay muchas guindas, mirándolo de diferentes perspectivas. Por un lado tenemos a esos invitados, unos invitados que suben muchísimo el nivel de festival, como es Dave Proulx, ese Darth Vader o como es Paul Blake, o tenemos a Paul Freeman, esas charlas que serán a lo largo del sábado y el domingo. Y por supuesto el CineFan Concert, ese gran concierto en el patio del Hospital de Santiago, donde sonarán esas grandes bandas sonoras de las grandes sagas y donde por supuesto habrá muchas sorpresas, por lo tanto recomendamos que la gente no se pierda el CineFan Concert. El director del festival también ha querido agradecer la labor de los voluntarios que desde hace días se encuentran trabajando para que este CineFan se desarrolle de la mejor manera posible. A la gente que está detrás, a los invitados que vienen por el esfuerzo en algunos casos físicos, porque estamos hablando a veces de personas que tienen ciertas dificultades de movilidad y vienen a España, que no hayan venido nunca para poder estar en este festival. Imaginaos un Dave Proust, es que no ha pisado por aquí, no ha estado. Por lo tanto es una oportunidad única para la gente de España y también para la gente de Europa de poder verlo, de poder hablar con él, de poder pedir una entrevista. Luego voluntarios, un trabajo ingente, el estar ayudando en el montaje, en esos carteles que se han puesto gigantes en el patio del Hospital de Santiago, conciertos, invitados, aeropuertos. Y luego, por supuesto, siempre tenemos que acordarnos de los que también hacen posible todo esto que son las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de la ciudad de Úbeda, que hace un gran esfuerzo también técnicamente y económicamente para que el festival se pueda realizar. Y como decíamos anteriormente, los prestigiosos e internacionales actores ya se encuentran por la ciudad, como es el caso de Paul Blake, actor muy conocido por interpretar a Gredo en la saga de Star Wars, y que ha explicado primero qué le ha parecido a Úbeda y qué se puede esperar de él en este festival. Está encantado de estar en Úbeda, está encantado de hablar con todos vosotros. Le parece una ciudad fantástica y dice que lo podemos invitar cuando queramos a volver. En este festival aquí, puedes esperar un montón de humor, y voy a ser muy malo a los fans, y voy a tener mi arma a ellos, debajo de la mesa, así que lo mejor se acuerda. Pueden esperar mucho humor, y no va a ser muy majo con los fans, que va a tener la pistola esperando debajo de la mesa, así que lo mismo nos dispara. A distintas preguntas de la actualidad, cineasta se ha sometido Paul Blake, que estará mañana a partir de las doce y media en una mesa redonda en el Hospital de Santiago, junto a David Rose. Entre ellas, ha explicado lo que sabe del episodio 7 de Star Wars. El final de A New Hope, el primer filme. Ah, ok. Pues dice que sabe muy poquito de las más películas, que sabe que parte de ella va a estar grabada en Abu Dhabi, que será una experiencia muy interesante para los miembros del reparto que vayan, y que el tiempo será como 30 años después de A New Hope, una nueva esperanza. Los periodistas también han querido saber las impresiones del actor sobre la repercusión que la saga Star Wars ha tenido en el mundo y en la historia. Y curiosamente hemos preguntado también cuál es la pregunta que la gente más le hace. ¿Quién disparó primero, Han Solo o Gredo? No, absolutamente. You must remember, the first movie was filmed in 1976, and most sci-fi films then were B-movies. So everyone wasn't at all convinced that they were going to be in such a monstrously successful film. No one really knew. Maybe apart from George Lucas. Dice que no, que la primera película se grabó en 1976, que todas las películas de ciencia ficción que se grababan por aquella época eran películas de serie B, y que nadie de verdad podía esperar que aquella película fuera así, que quizá el único que se lo podía imaginar era George Lucas. The first question I get asked is who shot first. And I have a t-shirt which says Han shot first, so it must be true. La pregunta que más le hacen es ¿Quién disparó primero? Y como respuesta, él tiene una camiseta que dice Han disparó primero, así que tiene que ser verdad que Han disparó primero. Estaban así de cerca. ¿Cómo podía haber fallado? Ha 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 ha.